El compromiso como director es que el trabajo salga bien, el del general de carácter salga bien, que el pronte salga bien, que el operador de audio lo haga bien, que los camarógrafos lo hagan bien, y que los locutores lo hagan bien, los periodistas. Desmolucra tanto a la gente de la calle, como a la gente del estudio, como a la gente del SEC, como a la gente de la redacción. Podemos tener muchas actividades en un solo momento, en una sola situación. Mover las cámaras, las grúas, y que vienen los invitados. Bueno, la mejor parte es el café, ese es mi hobby cuando no hay nada que trabajar. ¿Sabes? Para el ñoñito, un poquito de café, se agotó. Bueno, que parece que es el sabor, porque es muy clarito, muy poca azúcar, para que todo mundo rebaje. En todo lo que es el canal de Venezuela Televisión, queremos que tengan una información veraz y oportuna del acontecimiento. Estamos aquí, día y noche, haciendo información y eso con los más compañeros. Esa es la satisfacción mayor, que te salga el trabajo bien.